Buenas tardes, estamos con Alfredo Fisher que viene de Cali Si, de Cali Con la empresa que enviaba a entreverme una vista aquí en día, mi nombre es Juan Manuel ¿Estás listo Alfredo? Si Uno, dos, cerramos ¡Ay, mi puta! ¡Uaaaaah! ¡Vamos! 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 ¡No todas las pilotas! ¡Vamos! 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 ¡Todo super bien! Estoy buscando no la veo mucho platano aquí a la derecha, platano y café platano de la piscana, café acá, eso es la comunidad de Berachamil acá está la gente de Berachamil esta es la gente de Berachamil el agua es la planta el agua es la planta el agua es la planta y muchos jugadores y muchos jugadores están jugando y muchos jugadores y muchos jugadores y muchos jugadores claro agua y agua al día así es el día y vamos a ver vamos a ver he y y ah 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 i ¡Suscríbete! ¿Ahora? Le damos la pereza hacia adelante Ok. ¿Y ahora le llaman hacia adelante? ¿Ahora le llaman hacia adelante? ¿Y ese vea? ¿En lo medio de las bases? ¡Corra! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, corra! ¡No, sí, corra! ¿Te todo bien, facil esto? No, suavecito! ¡Qué bueno, papá! Muchas gracias!